labor tan importante. Lo tenemos a Daniel Gallardo, lo vamos a sumar, ya que estamos ahí, lo sumamos, por supuesto, nuestros ojos en exteriores. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola Virginia, hola Alejandro, buen mediodía para ambos. Hola Daniel. Hola Virginia, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bien, trabajando como todos los días, informando como todos los días, como corresponde, es nuestro trabajo, ¿no? Sí, señor. Bueno, y hablando de información, Virginia, Alejandro, Mendoza en unos pocos días, el domingo, para ser preciso, habilita el cronograma electoral en esta parte de la República Argentina porque se concretarán los comicios de primarias abiertas simultáneas y migratorias de siete intendencias que desdoblaron de la provincia, obviamente, de la nación y que además tendrá la prueba de fuego de comenzar a utilizar un nuevo sistema de votación que implica la boleta única papel. Por eso es que estamos en la sede de la Junta Electoral de Mendoza, no solamente para hablarle a los mendocinos, sino al resto del país que nos está siguiendo, y mostrar este sistema que va a utilizar el mendocino, que es la tercera provincia que lo utiliza, después de Santa Fe y de Córdoba, y la idea es que en un futuro no muy lejano sea toda la nación. Por lo tanto, estamos con el titular de la Junta Electoral, el abogado Jorge Albarracín, a quien en primera instancia voy a saludar. Doctor Albarracín, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del interactivo de Ciudadanos. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buen mediodía, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos, tomarse con mucha tarea, ¿no? Se arrima el domingo, hay mucha tarea, pero también ansiedad por la utilización de este nuevo sistema de votación como la boleta única papel que hace su debut. Sí, yo creo que es una buena oportunidad para empezar a ver el funcionamiento de la boleta única papel con este estilo particular que va a tener en Mendoza, que es diferente al de Santa Fe y al de Córdoba. Así que, bueno, lo que participa ahora es un poco más de la tercera parte del padrón electoral de la provincia, distribuido territorialmente a su vez en la provincia. Así que es una buena prueba para nosotros y para la primaria que viene de ya el 11 de junio. Bienvenida sea. Viene, viene, es una prueba real de fuego esta, ¿no? Sí, son 500.000 electores, así que es una prueba importante. Bueno, yo le voy a permitir, me voy a mover, lo voy a ubicar acá hacia este costado a usted para tomarle, si nos damos vuelta, porque a la gente le vamos a hablar. Bueno, antes de mostrar, porque acá tenemos, ya nos hemos preparado colegas con el doctor Alvaracín para mostrarles lo que van a hacer las boletas y cómo va a ser esta boleta única papel, pero antes quiero preguntarle, porque teníamos dudas y en las consultas que nos ha dado la producción del programa, al respecto de las personas que van a ir. Y hay una preocupación que son las personas con discapacidad y las personas con discapacidad fundamentalmente visual. Eso está previsto. Sí, está previsto y está previsto no solo la discapacidad visual, sino cualquier tipo de discapacidad que le impida a la persona votar. En ese caso se prevé un acompañante, un acompañante de su confianza, el cual va a ser anotado en el padrón, y esa persona lo puede acompañar. Ahí va a ser, va a ver, sí, un cuarto oscuro, a diferencia de los otros lugares en los cuales va a poder entrar con la persona de su confianza. Y bueno, ahí le ayudará a votar. Después saldrá. Le va a indicar cómo son los candidatos. Bueno, enseguida mostramos la boleta y de qué manera debería tildarlos, ¿no? Porque los debe tildar. Claro, acá la boleta única, la diferencia es que uno tiene que marcar en la boleta su preferencia. Entonces, el acompañante lo que debe hacer es justamente eso, indicarle, o si incluso tiene una discapacidad física motriz de las manos, bueno, ayudarlo, o a la inversa, que la persona que tiene esa discapacidad le diga al acompañante donde él quiere que marque su boleta. O sea que eso está totalmente garantizado, ¿no? Sí, eso está garantizado y con un tema que es más amplio que la discapacidad visual, incluso que el sistema braille, que era el sistema tradicional. Así que quien tenga alguna discapacidad puede hacerse acompañar y de esa manera cubrir el problema que tenga al momento de votar. Bueno, antes de ir al detalle de estas boletas, doctor Alvarracín, no existe más el cuartos curvos, es decir, lo nombró a la, como lo conocíamos antes, tenemos que entrar en aulas cerradas, etcétera. Ahora es un biombo, ¿no? Es una suerte de biombo pupitre. Sí, sobre el pupitre de una aula, de una escuela, va a haber dos biombos, y todo, las autoridades, los pupitres, donde se tiene que presentar, va a ser dentro de las aulas. Así que esta es... Y allí, perdóneme, y allí se encuentran con esto, por ejemplo, lo vamos a mostrar, que es realmente, dice, afiche boleta única, por ejemplo, en este caso, el departamento de La Valle, y vemos que es gigante. ¿Por qué? Para que la persona vea con comodidad al momento de votar quiénes son los candidatos que tiene su boleta. Porque en la boleta se ven más chicos, se ven bien, pero se ven más chicos. Entonces, acá, con comodidad, va a poder ver quiénes son los candidatos y cuáles son las opciones que tienen. Esta suerte de promoción está legalizada. Sí, esto es lo que va a estar en el frente del aula y en la parte de adentro. Lo ven, lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo, exactamente. Sería voto nulo si yo le digo, ah, mirá, acá está elegí, tengo que votar elegí, o está el partido verde, ahí sería voto cantado y es nulo. Sería voto cantado, es buena la pregunta, no es nulo, porque siempre hay que permitirle a la persona votar, aunque haya dicho a quién vote. Pero es nulo el voto. Es castigado con una falta la persona que declara quién vota. Pero siempre hay que dejarlo votar. Esto es nada más que para que lo miren, no para decir absolutamente nada, ¿no es cierto? Claro, es para mirar, no para hablar. Bueno, ahora muéstrame, porque veo colegas que tiene, en este caso le ha llegado, le acaba de llegar a usted, ¿no? Son las boletas que deben ser inmediatamente enviadas a San Rafael, ¿no? Esta es la boleta, puede levantarla, por favor. Y me gustaría un retorno desde estudio, por si estamos bien mostrándolo, colega. Se ve perfecto, Daniel. Ah, perfecto. Gracias por mostrarnos esto, porque uno, viste, es difícil también imaginárselo, más allá de que sabemos este tema y sabemos lo que va a suceder, es difícil imaginárselo. Entonces, verlo de esta manera y con esta explicación, la verdad que está siendo muy entretenido y didáctico, Daniel. Bien, bien, gracias, Virginia. Me tenía un poco preocupado porque yo, en este caso, tengo retorno auditivo, pero no visual. Entonces, me viene bien que ustedes me indiquen y no voy a mover nuestro elemento técnico y le voy a pedir al doctor que no mueva la boleta si la vemos bien. Bueno, boleta de San Rafael y están todos los que participan, ¿no? Bueno, la primera pregunta. Si yo voto, por ejemplo, a un candidato de los tres, creo que tres, cuatro que tiene Cambia Mendoza, un intendente, y digo, bueno, de la izquierda, del frente de izquierda, veo que hay concejales que puedo o que quiero votar. ¿Cómo lo hago? ¿Lo puedo hacer? Primera pregunta. Si esta boleta permite hacer esa opción, supongamos que elija cualquiera de los intendentes que están acá, yo lo tengo que marcar, y después me voy a acá, que es donde dice votos precandidatos al concejal, si quiero a la izquierda, y tengo que hacer una marca en cualquiera de ellos. Y así en cada una de las circunstancias. Siempre, con una salvedad muy importante, que yo tengo que hacer una marca por categoría. Claro, porque, ¿qué pasa si usted ve que dice ahí Cambia Mendoza? Inmediatamente viene el primer casillero que se encuentra la persona. Si yo marco eso, estoy tildando toda la boleta. Si yo marco acá, ya no me hace falta marcar acá. Y ya no puedo hacer nada más. Claro. Ya no puedo votar por otras boletas ni nada. Porque ya elegí una boleta. Exactamente. Ya eligió. Ahí la persona tiene que tener cuidado. Claro. Por eso, nuestro consejo, una vez que recibe la boleta y va al biombo, detrás del biombo, que no se apure. Que mire todas las opciones, que las vea con tranquilidad, para que al momento de marcar, marque la opción de su preferencia. Bueno, muy bien. Daniel. Sí, sí, te escucho, Virginia, te escucho. Se dice que con este sistema va a ser mucho más rápido también el escrutinio. Bueno, es que es bien, mi colega estaba adelantado. Ahora pasa, ahora, Virginia, pasamos a eso. Dejamos la boleta y vamos acá. Fíjense qué semejante planilla nos muestra el doctor Albarracín. Planilla de conteo escrutinio provisorio, dice el título de arriba, dice votos concejales en este caso, ¿no? A ver, cuénteme qué pasa aquí, doctor Albarracín. Considerando que la boleta única es un sistema que nosotros vamos a, primero, el presidente abre, saca todas las boletas y abre cada boleta en particular y dice hacia quién está dirigido a esos votos. Una vez que lo dice, pone un sello escrutado y vuelve a la U. Entonces, supongamos que diga concejal de alguna de esas listas, la marca. Esto va a estar puesto en el pizarrón del aula. A la vista de todos. A la vista de todos. De tal manera de que esto es una duda de todos, de las autoridades, pero también de los fiscales, porque va a ser fácilmente visible para todos los que estén en la mesa y todos van a poder llevar uno a uno, como establece la ley, el conteo que corresponde. Y transmitíselo a su respectivo centro de cómputos, ¿no? Que va a tener cada partido, independientemente del de ustedes, que es el oficial. Sí. Porque este es el provisorio. Sí, no hay ningún inconveniente. Es más, en algún futuro tenemos previsto que después lo puedan firmar las propias autoridades y el presidente, porque esto es un elemento de trabajo y esto es lo que nos acerca a lo que fue la realidad en ese momento. Bueno, voy a ir a las últimas preguntas, colega, con el doctor Alvarra Zin. La primera es, me la acaba de decir la colega, es que con esto se agiliza a diferencia del sistema antiguo o que tenía vigencia, que tiene vigencia, por ejemplo, la Nación, ¿no? El escrutinio es más ligero, es más rápido. Tal vez el escrutinio no. Sí la votación. La votación, bueno, perdamos de que es un sistema nuevo y que probablemente en esta primera etapa de una adaptación, pero la votación es una a una. O sea, en el momento de escrutar, perdón, es una a una. O sea, el presidente tiene que abrir la boleta, canta, todos están de acuerdo, o si hay alguna diferencia, anota la diferencia, y cierra y pasa a la siguiente. Pero, entonces, lo cual lleva a que sea un sistema uno a uno un poco más lento. Sin embargo, es un sistema más seguro. Más transparente. Más transparente. ¿Por qué? Porque antes agrupábamos las boletas de acuerdo al color de las boletas. Sí, claro. Entonces, a veces había algunos votos que no se veían, algunos votos que no se cantaban. Había mucho papel dando vuelta en el puerto oscuro. Boletas que no servían. Entonces, este es un sistema mucho más transparente, a la vista de los fiscales, claro. Y después a nosotros nos quedan todas las cosas. Lo último. ¿A qué hora piensan ustedes que tendrán una cifra global de los siete departamentos que van a ir a elecciones paso del próximo domingo? Y nosotros, considerando la carga en el escrutinio provisorio, consideramos que a partir de las diez calculamos que vamos a empezar a transmitir y a empezar a tener algunos datos ya relevantes o globales. ¿Qué le dice a la gente, doctor? Ahora sí, porque más allá de la función pública que hoy tiene, en algún momento cumplió labores legislativas y tuvo otras funciones. ¿Pero qué le dice a la gente? Que es un avance que presta atención. Esto es importante. Que no va a dar, digamos, de memoria. Que presta atención. El sistema es simple, es fácil de usar. Pero es muy importante que marque la opción de su preferencia. Entonces, en ese instante, que no se apurra. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Y vamos a estar el lunes, quizás, ya analizando cómo fue esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, esperemos que, sobre todo a los votantes, les vaya muy bien el domingo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, de esta manera analizamos con el doctor Jorge Alvaracín, titular de la Junta Electoral de la provincia, todos los preparativos. Y llega la hora de la verdad, que la tendrán quienes habitan los siete departamentos que desdoblan elecciones PASO y que van a ejecutarlas el próximo domingo. Colega, es todo por un momento. Usted en estudio. Daniel, impresionante el informe. Sí, completo. Así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por... Gracias a ustedes. El trabajo que haces y por cómo te lo tomás. Así que muchas gracias por eso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta las 14. El Interactivo. Y es un cambio importante, Bitu. No es como siempre. Bueno, acostumbrarse a los cambios también es...